¿Qué se le ocurre? Vamos a ver, sois mayores de edad los dos, ¿no? Sois conscientes que tenéis que venir todos los días, que tenéis que hacer las tareas todos los días, ¿sí o no? Sí, ¿no? Estáis diciendo que sí, están diciendo los dos que sí, para cuando lo vea el juez, por si alguno le da por... Estáis diciendo que sí, sois conscientes de que tenéis que venir todos los días, hacer las tareas en casa, sois mayores de edad los dos, ¿vale? Estáis informados, quedáis informados. Yo os páis a mi bola, porque como ustedes váis a la vuestra, yo os páis a la mía, y ya si queréis hacer las tareas, las hacéis, y no... Yo sé mi trabajo, yo me lavo las manos, yo cuando me van a preguntarme, yo hago mi trabajo. Son personas mayores de edad, yo creo que son personas mayores de edad, no, que está como con los niños chicos, detrás. Como está aquí... Entonces yo ya me curo las espaldas, por si alguien le... Mira, yo ya, informados están. No saben, pero lo que hagan ya es cosa suya. Present perfect. Se forma con el sujeto, el verbo have, has, que es como el haber, y luego el participio. De un verbo regular, como por ejemplo, walk, diría, you have walked, you have walked, you have walked, he has walked, he has walked, she has walked, it has walked, you have walked, they have walked. ¿No? Si el verbo have, la tercera columna se añade ed. No. Solo si es regular. No se añade ed. Se pone el participio. Eso la forma genera es, sujeto, más have for has, más, si es regular, se le añade ed. Y se irregula la tercera columna de la tabla. ¿Vale? Negativa. I haven't. Cada vez que abre la boca es súper panquilla. You haven't. Te conté lo de mi compañero de inglés, ¿no? No te lo he contado, pues yo te lo cuento. Yo te estuve trabajando con un compañero de clase que es inglés, sin problema. Y eso me corrigió él a mí. A mí cuando me dicen, este no se puede. Bueno, gente que lo hace. Bueno, para que te pongas en situación. Vamos, cuando me lo dijo me acordé de ti. Digo, para darle. Aquí. ¡Pum! Hombre. Te pueden decir que tienen lo que sea. Está muy bien. Cada uno se busca su... la visuela. Cuando quiera hacer algo, él tiene tenido sus técnicas. Y le salen las cosas. ¿Vale? Entonces, en interrogativa, le doy la vuelta. Have I worked? Have you worked? Yo lo digo no para dar por saco, sino para que vea que hay ejemplos. que la gente se... se busca la... como puede. que yo no me gusta etiqueta a la gente. La gente que sí le gusta. Decir que alguien tiene TDAH, o puede decir lésico, o que... eso viene muy bien. La farmacéutica les viene muy bien. Los psicólogos les viene muy bien. Porque ya tiene el tratamiento hecho. Este le pasa... esto. Ya, tiene que hacer... esto. Tiene que pensar, ni esforzarse, ni decir realmente... Le pones la etiqueta, y ya lo tienen paquetado. ¿Vale? Yo no estoy de acuerdo con eso. De las etiquetas, y... Tú eres no sé qué. Yo soy una persona. Tengo una serie de virtudes, una serie de defectos, y vamos a intentar mejorar los defectos y aprovechar las virtudes. Pero tú te tienes que tomar una pastilla para esto, porque tienes no sé qué. Bueno. Bueno. ¿El qué funciona? Sí, ¿no? ¿Te he visto Harry Potter? Cuando tienes que jugar Ron al Kidditch, y está inseguro, y le dice, toma, bébete esto, y seguro que vas bien. Y luego no tenía nada. Pues eso es lo mismo. Placebo. Tú dices, ¿funciona? Bueno. ¿Dónde está el paper que dice que funciona? ¿Dónde están los experimentos? Búscalo, búscalo. Búscaleme los tres, los miramos. Ya nos vamos a reír un rato. El que descubrió, el que inventó el término trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dijo antes de morirse que se la había inventado. Yo no sé, yo no sé si, si, si dijo, me voy a morir, ya la voy a liar. O, o realmente se lo inventó. ¿Entonces, ¿entonces, entre todos, se lo sometieron? Yo no pienso. No, yo digo que yo no voy a etiquetarme, ni voy a dejar que nadie me etiquete. Tú puedes opinar eso, pero es opinable. No es ciencia. Porque tú a un psicólogo y a otro psicólogo le llevan al mismo niño y no llegan al mismo, a la misma conclusión. ¿Eh? Entonces, no, no, tú te haces un análisis y si tienes azúcar, te sale que tiene azúcar, el médico te manda algo para el azúcar. Si tiene, si tiene un derrame cerebral, tú vas a un hospital, a otro hospital, y te dices, oye, que tiene un derrame cerebral, no un tag, que te hacen un tag, tiene un derrame cerebral. Pero esto, te vas a uno y te vas a otro y te dicen cosas totalmente distintas. Y yo de eso no me fío, no me fío.